Hola que tal Redis, sean todos muy bienvenidos a un nuevo video, como les prometí les dije que iba a estar haciendo el día de Anuel AA pero lamentablemente no voy a poder subir todos estos videos en un fucking día, pero lo voy a subir en la semana obviamente todas las reacciones épicas de las canciones de Anuel, las canciones más virales, las canciones que ustedes me dejaron en la casilla de comunidad a las que yo les pregunté obviamente, me dejaron muchas canciones buenas, muchas canciones duras pero vamos a empezar con la primera y esta se llama La Última Vez, Anuel AA y Bad Bunny Video Lyric esta canción es muy dura, esta canción tiene alrededor de unos 226 millones de visitas y yo no la pude reaccionar por eso es que en el día de hoy vamos a estar reaccionando a todas las canciones de Anuel como les dije anteriormente antes de empezar este video quiero pedirte que por favor te suscribas a este canal para que te lleguen todas las notificaciones de los próximos videos que estaré subiendo así que no esperemos más y démosle like wow ok la amiga siempre tiene que ser la fucking amiga la que los delata a todos los hombres, a todos los chicos what the fuck hay veces que el hombre no hace nada y la amiga lo delata de nada, ¿por qué? porque la amiga le gusta a él o sea la amiga siempre anda atrás de él, así que chicas cuídense de su amiga, cuídense de su amiga, sigamos con esto ok un diablo le hizo daño, al parecer aquí el culpable es Anuel AA, yo me equivocaba, al parecer la amiga tenía razón, que carajo bueno, igual hay que decir que esta canción trajo muchos problemas para Bad Bunny y Anuel AA, ya que Justin Bieber creo que los demandó por esta fucking canción que drama ah wow wow miren ese ritmo, ese ritmo que se sacó Anuel AA oye, ¿tú piensas que Anuel AA hace solamente canciones de maleante? hace solamente canciones malas, cochinas, absurdas, explícitas, mira esto cabrón, mira esta letra que se sacó el hijo de puta mi conciencia me dice que tú no vas a volver, tú vas a ver, yo nunca te quería perder baby, yo me re en tu piel, yo solo te quiero comer tu totito otra vez pero ¿qué pasó? ¿qué pasó? estaba todo bien, estaba todo romántico, hasta que Anuel dijo yo te quería comer tu totito otra vez carajo, el totito siempre está presente en todas las canciones, era como cuando escuchaba a Arcángel y decía al famoso bicho que acaso tú no me quieres comer el bicho, acaso querían que nombrara el famoso bicho, ¿recuerdan eso? cuando Arcángel decía esas palabras, que hijo de puta eso está muy bien lo que dijo Anuel porque ahí le dice, si tú no me quieres ver, olvídame y yo te olvido también o sea, los dos se tienen que olvidar porque si uno se olvida, el otro va a ir a buscarlo, pero si el otro no lo olvida, el otro va a ir a buscarlo entonces al final los dos se van a terminar buscando igual y nunca va a terminar esta mierda yo te lo beso y tú le voy oye, oye, hay que darse cuenta que en este momento Bad Bunny no era el Bad Bunny que tú escuchas hoy en día ese Bad Bunny un poquito más sano, un poquito más comercial, en ese tiempo era el Bad Bunny, el conejo malo, pero el conejo de verdad que le hacía reverencia a su nombre, miren esto me llama cuando quiere y te lo meto, hay muchos enviosos que tiran la mala, chinguemos en la huevo, a la mercedes no se sala aquel cabrón en cuatro pelo no te gala, dime su nombre para escribirlo en una bala dime su nombre para escribirlo en una bala, oye, esa sí que es nueva, no había escuchado esa frase de nadie qué ingenio que tiene el conejo malo para crear letras, qué ingenio qué explícito el conejo, cabrón, qué explícito en ese tiempo, no le interesaba ni una mierda él cantaba lo que fuera para sonar, obviamente, eso es lo que hacen muchos artistas del género tú nombras culo, tú nombras tetas, tú nombras toto, chingarlas, chocha y todo lo que quieras, el calicho, no sé y vas a pegarte, vas a pegarte sí o sí, no sé por qué la gente tiene esa mentalidad como que le gusta escuchar sexo, le gusta escuchar explícito, no sé qué mierda ah, la conciencia le dice, el grillo de Pinocho, hay que ser sincero aquí y decir también que en ese tiempo Anuel AA estaba en la cárcel, por eso es que su voz se escucha así como grabada desde un fucking teléfono incluso también se metió en muchos problemas por grabar desde la cárcel, por hacer ese tipo de canciones hay que decir también que Anuel pegó muchas canciones desde la cárcel, hizo más de un millón el tetón, como lo dijo en la tiraera intocable hacia Coscuyuela el cabrón le puso duro, se esforzó mucho en la afuera y adentro después de que salió de la cárcel sacar un álbum, hay que estar enfermo de loco para hacer esa mierda ay, Anuel debería haber estado adentro de la cárcel pensando, imagínense esto él estaba pensando diciendo, what the fuck, cuánto tiempo voy a estar encerrado aquí cuánto tiempo voy a estar sin probar ese totito cuánto tiempo voy a estar sin poder meterla tanto tiempo que voy a estar jalándome el ganso que hijo de puta que sad, que sad Anuel AA ¿por qué hacías canciones tan sad? y hoy en día también sigues haciendo canciones sad ¿para qué? ¿para ponernos tristes a todos? ¿para que todos caigamos en tu ambiente tóxico? ¿qué te pasa Anuel? ¿qué te pasa? ya me enojé, me enojé ah, espérate, 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 el conejo va a cantar un poquito más ok, eso me encanta, que le den su espacio a Bad Bunny, que le den el espacio que se merece el conejo malo los dos más duros del género últimamente eso, eso Bad Bunny esas amigas de verdad ya me están aburriendo a mí que se vayan prontito esas amigas las metiches que, porque la vida de ellas son una mierda ¿creen que tu vida también sea una mierda? ¿pero qué les pasa cabrona? búsquense un novio, hagan algo con su vida ya Bad Bunny, Bad Bunny todos sabemos cómo lo metías y lo has dicho mil veces en esta canción no tienes para qué repetirlo cabrón, de verdad te dejan muy mal ante una cámara no, no, no me hagan caso cabrones si obviamente uno escucha esto todos los días ¿qué les pasa? o sea, él la perdió la perdió la perdió y voy a seguir repitiéndolo todas las veces que yo quiera porque la perdió no se la jugó cagó ¿qué hizo Anuel? que que hizo que la chica lo dejara o sea ahí mismo lo dice en su canción se lo metió a otra chica por eso esta chica ya no quiere estar con él y él piensa todos los días en ella o sea, la chica se encontró con Anuel y lo vio con la otra chica en el acto o lo vio ahí en presencia bueno, no sé cómo lo habrá visto pero la mierda es que la chica la cagó la mierda es que la chica fue la que delató a Anuel el conejo malo rompiéndola ¿qué más está aquí? Mambo Kings ok, los Mambo Kings Heart is Music pero qué canción que se sacaron así que mi gente llegaríamos hasta aquí con este video de reacciones espero que te haya encantado espero que te haya gustado no te vayas sin antes suscribirte a este canal toca ahí el botón de suscribirte es muy fácil lo tocas y ya y así te van a llegar todas las notificaciones tocando la campanita también y no te vas a perder de ningún video mío anda en mi cuenta de Instagram sígueme por favor para que no te pierdas de nada de mi vida obviamente si quieres saber un poquito más de mí sígueme en mi cuenta de Instagram nos vemos pronto adiós Redis